Hacer lo que se tiene Hacer lo que se tiene que hacer no es fácil Sin ver con una gran claridad al fin Entender en la vida lo que es esencial En un mundo que exige luchar Porque todos vivamos mejor Vivamos mejor Que gran honor Aprender esto aquí y prepararse Pensando así todo a Jesús Por María pedir Que gran honor regresar Del Valladolid Del Valladolid Crecer como cristianos es nuestro empeño Seremos ciudadanos de gran virtud A estudiar Pues así nos queremos formar Gente nueva capaz de cambiar La ignorancia por luz de verdad Por luz de verdad Que gran honor Aprender esto aquí y prepararse Pensando así todo a Jesús Por María pedir Por María pedir Que gran honor regresar Del Valladolid Que gran honor Aprender esto aquí y prepararse Pensando así todo a Jesús Por María pedir Por María pedir Que gran honor regresar Que gran honor regresar Del Valladolid 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 Gracias.